Hola amigos de YouTube, pues hoy toca hacer injertos, pero antes de empezar a hacer los injertos quería yo mostrarme esta rama. Aquí hice un corte porque había tenido un problema de podredumbre. Le hice el corte y saneé esta parte de aquí y miren, salieron dos ramitas. Y en esta otra parte de acá, hice también un corte por el mismo problema y miren, salió una, dos, tres y cuatro. Esto es lo que hay que hacer cuando se necesita ramificar, hacer un corte y en ese corte van a salir varias ramas. Para que esto suceda, la planta tiene que estar bien nutrida, en perfecto estado de salud. Si nosotros realizamos una poda y a la planta le faltan nutrientes, va a tardar mucho en brotar, va a tardar mucho en sacar estas ramitas. Y si las saca o cuando las saque, va a sacar una o dos. Como por ejemplo en este caso, en este caso no salieron más por el tipo o por la colocación de la rama. Pero esta que está separada, miren que bonitas salieron. Salieron varias y ya aquí empezamos a darle forma a la planta. Ahorita voy a realizar otra poda. Más que poda, voy a agarrar esta rama para hacer los injertos. Esta rama es una flor roja muy bonita. Ahí la pueden ver en uno de mis videos anteriores donde muestro esta planta floreando. Por aquí le hice el injerto. Si pueden ver aquí tiene la cicatriz. Fue un injerto en B. Fue uno de los primeros injertos, un injerto muy feo. Pero miren, ya de hecho me costó trabajo identificar dónde había sido el injerto. Y en esta parte de aquí se puede apreciar la cicatriz. Cada vez va desapareciendo más con el crecimiento de la planta, con el engrosamiento del tronco. Y por ejemplo aquí hice otro, fue un injerto plano. También miren, ya creció mucho. Y también tiene una cicatriz muy pequeña, casi ni se nota. O no se ve mal, mejor dicho. Y por acá tenemos otro injerto. Este igual fue un injerto en B. Igual los injertos en B me quedan muy feos. Pero miren, con el crecimiento de la planta ya no se nota. Entonces voy a tomar una rama de estas y este va a ser el procedimiento. Bueno, ya esta navaja ya la lavé perfectamente, la lavé con agua y jabón. También me lavé muy bien las manos para no transmitirle alguna bacteria a la planta al momento de hacer el corte. Voy a hacer este, más o menos, voy a dejarle, como está larga, voy a dejarle un poquito de largo o un poquito larga la rama. Ahorita no me voy a fijar en lo que es el diseño de la planta. Voy a dejar que crezca porque de aquí es donde tengo los colores que voy a tomar. Entonces voy a hacer un corte aquí. El corte tiene que ser muy limpio, lo más limpio que se pueda. De preferencia que sea el primer corte, yo lo hice en dos. Pero que no se desgaje la, que no se rasgue la piel porque eso nos evita la formación de la callosidad o la cicatrización. Entonces limpiamos la navaja y limpiamos el corte. Secamos perfectamente y aquí viene el paso que no les puede faltar, poner la canela, la canela en polvo para cicatrizar. Hay que tratar de ponerle, ponerle suficiente a modo que se quede pegada la canela. Bueno pues este es un esqueje que tiene dos troncos y aquí voy a realizar los cortes. Voy a injertar esta, voy a injertar esta y esta. Voy a hacer tres injertos para que me salga una planta con doble tronco y ya me va a empezar a ramificar. Lo que voy a hacer primero es elegir más o menos el tamaño. La voy a hacer un poquito larga porque la quiero un poquito alta. Entonces más o menos por esta parte de aquí. Lo mismo al momento de hacer el corte, tratar de hacerlo lo más limpio posible. Si no lo hicieron en la primera lo regresan y el segundo, si no el tercero pero procurando no rasgar. Después de realizar el corte me han preguntado si le limpian esta parte de aquí. Pues si hay que secarle un poquito porque la savia que tira pues no nos sirve de nada. Lo que nos va a servir es el buen contacto entre el porta injerto y el injerto. Luego realizamos el corte en la otra rama. Si ven aquí ya empezó a descomponerse o entrarle aire o bacterias, no sé qué pasará. Entonces lo que hay que hacer es otro corte para limpiar. Porque ya ha pasado mucho tiempo del primer corte que hice, tratar de hacerlo lo más recto posible. Para que al momento de hacer contacto no quede espacio. Y ahí es donde le entra aire o ahí es donde no se logra, le entra humedad. Volvemos a secar otra vez. Hacemos el... Este es el secreto o lo que me ha ayudado mucho al hacer los injertos. Que queden prácticamente iguales los diámetros. Si ven parece que no... Que no tuviera corte. Es del mismo diámetro y esto es lo que me ha ayudado bastante. Después de eso vamos a colocar la cinta porta injerto. Yo la... Así la compré. La cinta para injertar. Y la paso aquí en un palito. Hay que tratar de que quede bien estirada. Para que... Para que haga un vacío en la unión. Yo lo que hago después es subir y empezar a enredar. Que quede apretadita. Subo y después bajo. Corto. Y aquí es donde viene otro secreto. Ver en qué lado... En qué lado está anudado. O en qué lado... A qué sentido va girando. Para que al momento de quitarlo no lo cortemos. Sino que lo desatemos nada más. Y es... Y no... Y no hacer una... Una fuerza innecesaria. En lo que es el injerto. Y lo que nos puede provocar que el injerto se... Se desprenda. Entonces aquí... Hacemos un nudo. Y así queda el injerto. Bueno, vamos a continuar con el otro injerto. Es técnicamente lo mismo que este. Realizar un corte... Más o menos limpio. En esta parte de aquí... Voy a tratar de que sea el mismo... El mismo diámetro. Pero... Como no... Como está un poquito más grueso. Lo que voy a hacer es que voy a... Voy a agarrar un poquito más... De más arriba. Pero antes le voy a quitar las... Las hojas. Acuérdense de que cuando vayan a... A realizar un desfoliado de... De cualquier planta... Hay que cortar la hoja. No rasgarla. Porque se lastima. Se supone que de aquí es donde va a salir otra... Otra ramita. De cualquier planta. No nada más de esta. Entonces lo que hay que hacer es... Cortarla. No al ras. Para que... Pueda salir un... Una rama de ahí mismo. Yo creo que voy a revisar... Un corte aquí. Yo creo que... Esta parte... Voy a hacer un corte primero aquí. Esto lo vamos a dejar aparte. Con este vamos a continuar injertando. Tenemos para injertar muchas plantas. Miren... Cuanto llevamos aquí en esta parte. Para injertar... Hay unos que cortan... Por ejemplo aquí... Creo que se llaman meristemos. En esta parte de aquí es donde va a salir otra rama. Entonces muchos lo que hacen es que... Cortan aquí. Y miren lo que... Lo que aprovechan. Es muy poquito lo que usan. Y aquí nada más... Permiten que salga una rama. Yo más o menos... Le dejo... Que será como unos... Dos, tres centímetros. Para que... Para que tenga... Tenga varias... Varias... Para que le salgan ramas. Para que le salgan ramas. Entonces este lo vamos a dejar aparte. Acuérdense nada más en qué sentido lo dejan. O cómo lo van a... O cuál es la parte que van a injertar. No lo vayan a injertar al revés. Porque no sirve. Entonces... Creo que vamos a ocupar esta parte... Cortar aquí. Voy a hacer el corte de una vez. Cortamos de una vez aquí. Acuérdense... El primero. Regresamos. Y hay que cortar, no rasgar. Secamos. Que quede bien... Bien seco. Y... Realizamos otro... Otro corte aquí. Más o menos. Secamos un poquito más. Lo que me ha funcionado a mí... Es que coloco el... El injerto y se tiene que quedar ahí quieto. Para que no me cueste trabajo. A la hora de hacer el amarre. Porque cuando iniciaba... No me fijaba, por ejemplo... En el corte que estuviera derecho. Y al momento de poner la cinta... Se me hacía a un lado, se me hacía para el otro. Y ese injerto no pegaba. Colocamos... La cinta. Que quede larga. A modo que nos dé espacio para... Para colocarle la otra. No hay que tratar de ahorrar cinta. Aunque esté un poquito cara. Hay que tratar de que quede... De trabajar lo más cómodo posible. Para que el injerto nos logre. Pero miren cuánto... Cuánta cinta desperdicia. Pero por qué? Porque me siento cómodo. Tengo bastante espacio para jalarle. Y no... Y no estoy batallando si ya me pasé... O si ya se me sobó. Entonces... Después de jalar bien... Aquí subo. Agarro las dos puntas y subo. Y doy una vuelta. Dos vueltas. Y así hasta tratar de... De que quede todo... Bien sellado. Vuelvo a bajar. Y le dejo un buen pedazo para hacer un amarre. Tratar de que si van a hacer varios... Varios injertos... Tratar de... De... Ir llevando un sentido en la vuelta para... Para que al momento de... De quitar la cinta... Sepan ustedes o estén seguros... Hacia dónde es la vuelta. Y no estén batallando luego... Y vayan a perder el injerto. Y después de que les haya pegado... Que ustedes mismos lo... Lo tiren. Por hacerle un... Una fuerza indebida. Vamos a realizar otro corte. Creo que en esta parte de aquí... Me quedaría bien esta. Pero... Puedo aprovechar también esta. El sentido... Es las raíces de acá... La copa en la parte de acá arriba. Pueden guiarse ustedes en la... El tipo de meristemo aquí. Si se pierden o se les da vuelta... Fíjense en la planta. Fíjense por ejemplo... Si yo la pusiera al revés. Miren tienen la vueltita hacia arriba. O esta vuelta la tiene hacia abajo aquí... Y esta vuelta la tiene hacia abajo. Entonces... Por si algún día les pasa... Que ya no se acuerdan... Cómo va. Entonces... Esa es un... Una buena idea. Voy a realizar un corte aquí. Aquí... Seco... Seco un poquito. Realizo el corte... Más o menos... Más o menos... Más o menos el grosor... Más o menos por aquí... Secamos... Es muy importante secar... Para que no... No se escurra la... La savia... Tratar de que coincida... Lo que es el... Lo que es el... No recuerdo... Cómo se llama esta parte verde... Que es lo que transmite la... La savia... Es lo que tiene que... Que coincidir... El corte injerto... Y el injerto... Si alguien se acuerda... Ahí por favor... Déjenlo en los comentarios... Ahorita se me fue el nombre... Pero si alguien se acuerda... Ahí déjenmelo en los comentarios... Aquí dejamos... Aquí está la planta... Y acuérdense... Dejamos... Largo... Larga la cinta... Para poder... Para poder... Agarrarla... En el porta injerto... Y que nos dé... Que nos dé espacio... Para... Para darle la vuelta... Para poder amarrarlo... Primero en... En la parte que está rígida... Aquí en esta parte es donde tenemos que... Poner mucha presión... Para que nos... Sujete bien el... La cinta... Para que quede bien apretada... Ya en esta parte... Simplemente es cubrir... Para que no le entre humedad... No le entre bacterias... Y volvemos a bajar... Y lo mismo... Dejarle... 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 Espacio... Y hacemos el amarre... Si se pudieron dar cuenta... El... La vuelta que les doy a... A los injertos... La vuelta que le doy a los injertos es la misma... Fue la misma para los tres... Para que así al momento de... De quitar la cinta... No me... No me complique yo... No... No esté batallando para... Para no lastimar el... El injerto... Pues así quedó... Más o menos en una semana... Vamos a ver como... Como... Avanza... Yo lo que hago... O al momento de... De usar esta cinta... Que es muy muy delgada... También lo pueden hacer con bolsa... Pero pues si tienen la oportunidad de comprar esta cinta... Es mejor... Porque es muy delgada... Y al momento de que vaya creciendo... Eh... La ramita... En la cinta... La va a romper... Va a romper la... La... La cinta... Y va a salir... Y... Y va a continuar este... Sujeto... Entonces... Va a romper y va a empezar a salir... Y ya... Con... Con confianza puedo quitar la... La cinta para... Para estar seguro de que ya pegó ese injerto... Eh... Pues aquí tengo... Otras plantas que voy a injertar... Estas... Otras de aquí... Las quiero injertar... Estas... Estas son de semilla... Pues les trabaje un poquito la raíz aquí... Eh... Me estoy trabajando... A ver si la pueden apreciar... Le estoy trabajando la raíz... Miren... Pero quiero realizar un injerto aquí... Un único injerto... Este... Eh... Para que salga la rama... Y... Y... Y ya empezar a ramificar un poquito más arriba... Y ganar un poquito de... De altura en la copa... Y que las raíces estén... Este... Bien trabajadas... Eh... Tenemos esta otra que la... Que la quiero dejar en una especie de cascada... Esperando que me resulte... Esperando que me resulte... Ahí vamos a ver como... Como va avanzando... Pero... Aquí si lo pueden ver... Ya... Ya me hizo la curva... Ya me hizo la curva... Y aquí voy a empezar a ramificar... Para hacer la cascada aquí... En esta parte de aquí... Yo voy a esperar a... A ver... A ver si me coincide... De que me saliera otra ramita por aquí... Y... Me ramifique bien esta parte de aquí... Una... Una cascada... Bonita... Vamos a ver como... Como se trabaja... Y... Eh... Tenemos mucho trabajo para hoy... Para esta noche... Eh... Mucho trabajo... Tenemos varios injertos... Pero lo mismo... Para estos... Para este tipo de injerto plano... Es lo mismo... Todo es repetitivo... Pero si ustedes quieren que... Vaya yo trabajando... Planta por planta... Eh... Subiendo los videos de cada planta... Para que vayan viendo el trabajo... Vayan viendo los avances... Pues... Coméntenlo ahí abajo... En los comentarios... Díganme... Que les gustaría que hiciéramos... Si... Si... Únicamente con... Con una planta... O que continuáramos con varias plantas... Suscríbanse... Y... Escriban en los comentarios... Saludos... Antes de terminar... Eh... Un saludo a la señora Hilda Aguilar... La cual me... Me hizo una pregunta... Estas plantas... Yo las pongo... En sombra... Para que el injerto... No se me deshidrate... Ella me decía... Que tiene una planta... Muy grande... Que no la puede mover... Eh... Yo igual tengo una planta... Muy grande... Y lo que hago... Es que le pongo... Una bolsa de papel... Para que... Los rayos solares... No le peguen... Directamente al injerto... Eh... Igual le digo... Que he dejado... Eh... Plantas así en el sol... Y algunas se han pegado... Entonces... Es una planta muy noble... Eh... Pero otro... Otro tip... Podría ser con papel aluminio... Corto un pedacito de papel aluminio... Y protejo el... El injerto... Únicamente... La recomendación que le daría yo... Eh... Que no lo haga con mucha fuerza... Para que no... No vayamos a doblar... El... El injerto antes de que pegue... Entonces... Bajarlo un poquito... Hacerle un poquito de presión... Presión nada más en la parte de abajo... Nada más como para que no se vaya a volar... Y dejarlo así... Entonces van a pegar los rayos solares aquí... Y... Y van a rebotar... Va... Va a proteger... Eh... Pero lo mejor... O lo que yo le recomendaría... Que si tuviera una bolsa de papel... Mejor ponerle una bolsa de papel... De papel de pan... Se le pone una bolsita... Y... Le protege de los rayos solares... Este igual le protege muy bien... Eh... Lo... La... Le... Le recomiendo que lo pruebe... Y ya me comente... Que tal le fue... Igual tengo la inquietud de hacer un grupo... Igual si me pueden dejar ahí en los comentarios... Eh... Si les gustaría que hiciéramos un grupo... Para subir fotos... Para subir videos... A mi me interesa... Ver como están sus plantas... Eh... Porque me comentan... Eh... Alguna duda... Pero... Así sin ver las... Las plantas... Pues no les puede ayudar mucho... Eh... Si las veo... Tal vez les puede ayudar un poquito más... Entonces comenten en la parte de abajo... Si les gustaría que hiciéramos un grupo... En Facebook... Y... Este... Para estar un poquito más en contacto... Saludos... ¡Gracias! ¡Gracias!